¡Hola! Y bienvenidos otro día más al canal. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar una receta deliciosa. Y es que os voy a enseñar a que si tenéis en casa harina, huevos, leche y azúcar, vais a poder preparar unos deliciosos buñuelos súper fáciles, rápidos, económicos y súper esponjosos. Son perfectos para prepararlos en el desayuno, la merienda o incluso cuando tenéis invitados y no sabéis qué preparar. Espero que os guste esta receta con la que os vengo hoy y si es así os invito a que compartáis el vídeo por las redes sociales. Ahora sí, comenzamos. Los ingredientes que voy a utilizar para esta receta son 250 gramos de harina, 150 mililitros de crema de leche, 2 huevos, una cucharadita de levadura química, la ralladura de un limón que podéis sustituirlo por una naranja y 50 gramos de azúcar. Lo primero que voy a hacer en un bol va a ser añadir los 2 huevos, le voy a incorporar los 50 gramos de azúcar y voy a integrar muy bien estos ingredientes. Le voy a añadir ahora la ralladura de un limón que como os he comentado antes podéis añadirle la ralladura de una naranja y le voy a incorporar también los 150 mililitros de crema de leche y voy a integrar estos dos ingredientes a la mezcla. Una vez que ya tengo estos ingredientes integrados le voy a incorporar la cucharadita de levadura química que equivale aproximadamente a 5 gramos y le voy a ir incorporando la harina poco a poco. Y con la ayuda de una cuchara voy a ir integrando la harina a la mezcla de esta manera que estáis viendo. Tenemos que conseguir que nos quede una masa pegajosa. Mirad, una vez que ya he conseguido integrar toda la harina a la masa, de esta manera es como nos quedaría la masa para buñuelos. Ya veis que queda bastante pegajosa. Una vez que ya tengo la masa lista lo que voy a hacer va a ser pasar a freír los buñuelos en una sartén. Tengo por aquí una sartén con aceite caliente y lo que voy a ir haciendo con la ayuda de dos cucharas va a ser ir cogiendo porciones de la mezcla e ir dándole la forma redonda de esta manera que estáis viendo. Yo os aconsejo que no cojáis mucha cantidad de masa ya que una vez que se van friendo en la sartén tienden a agrandarse y a hincharse. Y recomiendo también ir controlando la temperatura del fuego ya que es importante que no esté excesivamente caliente ya que si no se harán demasiado rápido por fuera y quedarán crudos una vez que ya tengo los primeros buñuelos listos lo que voy a hacer va a ser retirarlos a un plato con papel de cocina y voy a continuar así hasta terminar de freír todos los buñuelos y como ya habréis podido ver ya veis que se han hinchado y agrandado un poquito más mientras se iban friendo y de esta manera es como quedarían los buñuelos una vez fritos. Lo que voy a hacer ahora mirar va a ser enseñaros los blanditos y crujientes y esponjosos que han quedado. Mirad que bien hechos están por dentro. Lo que voy a hacer ahora va a ser ir colocándolos en un platito y voy a pasar a decorarlos un poquito con azúcar galas. Y os recuerdo que si os está gustando la receta os invito a que me regaléis un like en este vídeo y me dejéis un comentario comentándome que os está pareciendo y si sois nuevos o nuevas por el canal os invito también a que os suscribáis y activéis la campanita para no perderos ninguna de las recetas que vaya subiendo. Es totalmente gratuito. Y este sería el resultado final de estos buñuelos de limón. Mirad que buena pinta tienen. No me digáis que no. Voy a enseñaros ahora uno por dentro para que podáis volver a comprobar lo blanditos, tiernos, esponjosos y bien que han quedado nuestros buñuelos. Mirad que buena pinta tienen. Y esta habría sido la receta de hoy. Espero que os haya gustado. Si habéis tenido alguna duda podéis dejármela escrita abajo en los comentarios y yo os espero en una próxima receta. ¡Hasta la próxima!